pero morirme en tu piel sí sí hola mis amigos cómo le va bienvenidos una vez más a domingo de iglesia criptográfica les comparto el gráfico se me había olvidado en que andaba ya les comparto el gráfico rápido y furioso les saluda Greg Quiroga bueno el triángulo de las bermudas está a punto de hacer aparecer el precio para algún lado no bueno si hoy rompe el triángulo hoy rompe este triángulo este es el gráfico de cuatro horas hoy lo rompe porque ya no le queda espacio casi no o sea ahí estamos en esa en ese bailoteo de un movimiento de mil de mil dólares desde hace varios días ojo cuánto es mil dólares en un activo de 42 mil no es nada o sea no se está moviendo nada y por eso desde hace unos días que les hice el triángulo les dije yo dentro del triángulo no pero hasta tanto no salga ahora hoy sale vamos a chequear cómo sería la operativa cuando salga por qué porque les voy a plantear más o menos cuánto se debería mover si sale con base en la medida de los triángulos de amazon si vienen con instrucciones propias sí y vamos a mirar a ver cómo es la operativa para entrarle cuando salga hay que estar preparado si quiere operarlo ok hay que estar preparado si quiere operarlo con base en esto vamos a leer hoy la encuesta primero y por qué vamos a la encuesta primero porque tiene que ver con esto que vamos a empezar a explicar y es y la pregunta es la siguiente parte y salimos de ese tipo guapetón desde ahí si vamos aquí a nuestra amiga la encuesta me y aquí le damos a exacto a abrimos la encuesta porque si no la abrimos es muy complicado que yo la lea ahora sí estamos aquí la encuesta pregunta bitcoin romperá el triángulo para arriba 48 por ciento abajo 37 por ciento no me importa 14 por ciento y coloque él no me importa como una buena opción que ya voy a explicar entonces vamos a mirar cómo es la operativa del triángulo si usted no sabe cómo operar un triángulo de amazon o necesita un refuerzo atento a esto porque podría moverse seis mil dólares o hacia arriba o hacia abajo después de que usted vea esto que ya le voy a explicar mientras tanto les digo bienvenidos todos gracias por acompañarme esto es cripto noticias y cuando usted encuentre operación del triángulo yo lo invito a que me apoye a través de bidget que es el exchange que patrocina este canal si recuerden que bidget es el patrocinador oficial de este canal desde hace dos años es el que me apoya y es el que me ha ayudado a crecer obviamente a la par de ustedes que me acompañan todos los días pero billet es el que me paga para que yo esté compartiendo con ustedes por ende yo los invito a que por favor cuando ustedes vayan a operar piensen en un billet como una opción de change aquí está en la descripción del vídeo ahí dice enlace big get partner big get punto com ustedes le dan clic ahí se registran y entran a gozar de que del 10 por ciento de descuento en todas las comisiones que ustedes pagan y eso me apoya a mí porque si el exchange ve que yo traigo gente cita entonces van a seguir apoyándome entonces ustedes me apoyan yo los apoyo todos nos apoyamos vosotros apoyáis ellos nos apoyan y salió bien miren vamos a quedarnos solo con el triángulo no bueno mentiras antes del triángulo les voy a mostrar cómo está la fuerza del gráfico de cuatro horas la fuerza del gráfico de cuatro horas de bitcoin está para abajo listo ustedes pueden chequear el macd y está para abajo en otras palabras la posibilidad de que siga cayendo está vigente el hermano de jajinto en el gráfico de cuatro horas ahora me voy a pasar al gráfico diario a ver cómo está la fuerza la fuerza del gráfico diario también está para abajo ok no se ha doblegado hoy tiene la prueba de fuego el gráfico diario porque ayer les decía yo tiene patrón de caída desde hace días y no ha caído no ha querido perder la media de 20 periodos hoy o la pierde o se separa de ahí si hoy lo hace y ya le voy a explicar por qué y es por cómo se operan los triángulos entonces el gráfico diario también sigue teniendo fuerza para abajo por ende ojo con esto que uno a veces ustedes sólo escuchan la mitad mientras siga teniendo fuerza para abajo y no veamos que el patrón empieza a mostrar debilidad con el desarrollo de un valle rojo claro ya hasta tanto no empieza a mostrar debilidad y hasta tanto no empiece a doblegar su fuerza para arriba no vamos a ver que se haya ido el peligro de que caiga o la posibilidad de que caiga porque para algunos no es peligro sino una bendición verdad entonces tenga en cuenta eso tenga en cuenta eso repito mientras siga teniendo fuerza para abajo en el gráfico diario la posibilidad de que caiga todavía está vigente dicho esto me regreso entonces al gráfico de cuatro horas donde tengo el triángulo ok porque porque aquí es donde no nos debemos acelerar ya en qué sentido entrada no hay porque el rsi está en la mitad entrada no tengo yo si otro tiene entrada ahí y se va para arriba magnífico lo felicito yo greg quiroga con mi estrategia no tengo entrada por dónde está el rsi cuando yo voy a tener una entrada hoy voy a tener una entrada no sé si para arriba o para abajo por una razón porque los triángulos son muy caprichosos por más de que yo vea fuerza para abajo sí y el mercado hace lo que uno lo que le da la gana al mercado y no lo que uno cree que va a hacer entonces cómo se opera el triángulo ahí donde está ya le queda muy poco recorrido muy poco recorrido o sea este triángulo revienta hoy o revienta hoy para que usted lo sepa entonces vamos a mirar cómo se opera aquí estoy en el gráfico de cuatro horas verdad yo qué hago para operar un triángulo yo me voy al gráfico de 15 minutos ya y encuentro que la punta del triángulo listo ahí estoy ya en la punta del triángulo donde ya termina o sea donde ya debe presentar una ruptura en cualquier momento y entonces yo debo esperar o yo lo que hago es esperar que rompa para alguno de los dos lados y por eso la encuesta el no me importa yo hago parte de los del porcentaje de los que no me importa para donde rompa a mí me importa es donde apoye o donde reteste porque el triángulo perfectamente y voy a poner los ejemplos negativos del engaño el triángulo perfectamente puede romper así y la gente dice uy rompió hacia abajo y aquí se mete en short y resulta que luego viene una amiga velita que lo vuelve a meter en el triángulo nuevamente y se va para arriba y fue una falsa ruptura eso hacia abajo o perfectamente puede hacer hacia abajo y luego irse para arriba y entonces se engañó a los de abajo que se metieron en short aquí luego se fue para arriba y entonces alguno dice uy ya se fue para arriba rompió me voy a meter aquí y luego puede venir una velita que lo meta aquí nuevamente entonces el negocio o la operación no está en la ruptura no coma ansias hoy va a haber operación hoy va a haber operación no coma ansias dónde está el negocio el negocio está en que en esperar la ruptura y retesteo o la ruptura y apoyo y no o y o sea tiene que darse las dos ok entonces si va a ir para arriba por ejemplo si va a ir para arriba usted tiene que esperar que rompa con fuerza el triángulo y que luego venga a buscar apoyo o a intentar entrar dentro del triángulo y si usted lo ve que empieza a bobear y no entra este es mi punto de partida para arriba este cuando regresa aquí no es aquí ok no es ahí y cuando está pegadita de la raya si yo veo que ahí va a ser por eso me voy a temporalidad pequeña para ver si de pronto tenemos ojalá un valle rojo ya ojalá haya desarrollado un valle rojo de caída ese ese retroceso para yo decir bueno ya desarrolló valle rojo voy a pintar aquí más o menos hizo esto de romper hacia arriba luego valle rojo y si él desarrolló un valle rojo y empezó a mostrar debilidad entonces yo pienso bueno no va a caer más y me voy para arriba desde ahí pero si se dan cuenta espero a que salga no yo no opero dentro del triángulo esa es la versión alcista ahora cuál es la versión bajista la versión bajista es misma historia si le da por romper hacia abajo no hay que comprar acá o meterse en short acá ni nada por el estilo no ahí no es hay que esperar a que intente entrar al triángulo en temporalidad pequeña el 99.9 de las veces lo intenta si 99.9% de las veces lo intenta entonces si ustedes ven que llega aquí a la línea de tendencia del triángulo y no entra también igual con el patrón de caída y luego subida para el triángulo en temporalidad pequeña y no entra bueno desde aquí es la operativa para short eso lo explico cada vez que tenemos un triángulo verdad yo no me meto aquí ahí en la ruptura por lo que les digo puede ser una falsa ruptura y volver a meterse entonces debo esperar a que intente retestear si no retestea pues me dejo el tren verdad es en ese movimiento hacia arriba o hacia abajo en futuro porque yo en spot voy metido yo en spot voy completamente adentro del baile ok ahora alguien me va a preguntar bueno listo está bien ya entendí esa parte quiroga ahora dónde podría llegar lo vamos a medir solamente con el triángulo sí y repito las rupturas así usted vea la fuerza para abajo son muy engañosas dentro de unos triángulos ole coquetín tenía días que no lo veía entonces cómo medimos el triángulo usted se va y le mide la boca al triángulo listo le mide la boca al triángulo sí un poquito más acá un poquito más allá donde usted quiera es un área donde tiene que ir a buscar una caída entonces usted qué hace asume que si va para abajo le pone ese mismo esa medida ahí y pone una línea horizontal esa línea horizontal da los 37 alguito ya que es lo que dice el titular 37 o listo vamos a tener la misma medida hacia arriba ya y pongo otra línea horizontal y qué le va a dar a usted 47 ¿verdad? por eso les hablo de 37 o 47 según la medida de cómo se opera un triángulo ahora a mí no me importa para dónde rompa a mí me importa montarme después de que que me confirme la direccionalidad yo sé que ahora va a salir algún sabio aquí a decirme ah va para arriba y para abajo sí yo prefiero que me confirme la direccionalidad y cómo confirma la direccionalidad borro a este amigo la direccionalidad me la confirma si va para arriba cuando intenta entrar y lo que hace es apoyar entonces ahí me confirma la direccionalidad hacia arriba o si va a ir para abajo cómo me confirma la direccionalidad cuando rompe intenta retestear y no entra me confirma que la direccionalidad es para abajo entonces no entro antes para no arriesgarme porque mucha gente entró ayer aquí pensando en que iba para arriba y esos son los de los dislikes vean aquí están no se movió mil dólares si no se movió ni siquiera mil dólares y ustedes ven que liquidaron en las últimas 24 horas 115 millones de dólares 75 en long y 40 en short y usted dirá pero por qué Quiroga si solamente se ha movido mil dólares bueno porque es que la gente está metiéndose ahí sin tener una confirmación de direccionalidad para eso me sirven a mí los triángulos otro operará eso de forma diferente a mí me va bien así y espero a veces me engaña verdad pero yo espero a que rompa y luego me meto eso sí hoy estoy listo para cuando rompa me meto para algún lado hoy y aquí es donde hoy les voy a decir lo siguiente voy a hablar con las personas ya hablé de futuros verdad ya hablé de futuros hoy voy a hablar con las personas que no han comprado o que están esperando que caiga o cualquier cosa como esas y voy a ponerme yo de ejemplo si yo no he comprado y yo veo que rompe hacia arriba y retesteo yo debo entender que se iría a los 47 mil yo si rompe hacia arriba y apoya ¿por qué? porque esa es la medida que me da a mí el triángulo aquí de la boca del triángulo que ya les mostré y esta ruptura y apoyo lo mandaría para arriba si rompe para arriba ¿por qué? porque significa que ese negocio se empezaría a voltear la fuerza del gráfico diario y nunca perdería la media de 20 periodos si rompe y apoya hacia arriba nunca perdería la media de 20 periodos y se empezaría a mover así contrario a lo que piensa el 99% de la gente del mundo YouTube que hoy lo está mandando para abajo ¿sí? el 99% hoy lo está mandando para abajo hoy lo está mandando para abajo ¿yo qué hago? yo no peleo contra eso ni me pongo a las adivinanzas yo espero que el triángulo me ratifique direccionalidad y aquí hemos operado ustedes lo saben amigos hemos operado mil veces el triángulo una vez rompe y retestea o apoye porque no me importa para dónde y nos ha salido bien ¿verdad? hace unos días operamos uno que nos llevó hasta los 42.700 ¿verdad? creo que fue a principios de esta semana y en 42.700 yo saqué ganancia y chao y hasta hoy nuevo triángulo bueno yo sé que hoy lo rompe porque ya no le queda movimiento ¿a qué hora? no me pregunten de pronto a las 2 de la tarde 35 minutos y 7 segundos a esa hora va a ser entonces alguno lo apuntó para mañana decirme no hay que rompí a tal hora entonces yo no me no me debo desesperar yo yo ya aprendí de los triángulos que si uno se apura pierde y si espera la posibilidad de ganar es mucho mayor recuerden una de las frases favoritas de este canal que en el mercado cripto se espera más de lo que se opera pero cuando usted sabe esperar su posibilidad de ganar es mucho mayor este contrario a las otras veces donde yo les digo que yo no opero con el RSI en el medio esta es mi excepción un triángulo de Amazon es mi excepción en el gráfico de 4 horas pero es que yo me voy a temporalidad pequeña y en temporalidad pequeña si me va a dar el RSI o arriba o abajo para arrancar desde ahí después de que apoye por eso es que yo les digo que yo me paso de 4 horas a 15 minutos e inclusive lo veo en 5 y a veces lo busco en 1 para ver para ser más exacto ¿verdad? entonces eso es lo que yo veo en materia de triángulo operación de hoy cuando usted lo vaya a operar que usted vea la película lista yo le tengo otra invitación recuerden que aquí está Bing X que es el exchange el otro exchange que patrocina este canal recuerden que Bing X es el exchange más amigable para las personas que hablamos español en el mundo y operamos los mercados si además de criptomonedas tiene otros activos para operar como el oro como la plata como el petróleo como la balinera almofle la mina de carbón que le gusta a algunos por estos días recuerden que usted se puede registrar con Bing X como para apoyarme con mi link de referidos usted va en la descripción del video y ahí dice enlace Bing X si aquí dice enlace Bing X por estos días ojo mis amigos que esto solo es para ustedes usted le da click al enlace Bing X y se le va a desplegar esta página donde criptonoticias y este canal está entregando tres relojes de colección marca Ferrari para la audiencia que obviamente participe de un evento al cual todavía le faltan siete días para que acabe hay bastante gente participando usted en esta misma página lee las condiciones y se va a suscribir o si quieren van si quieren van aquí a donde está el código QR en esta pantalla si esto es el código QR que está debajo de mi nombre van conmigo con el teléfono y escanean el código QR y de inmediato se les despliega la página para participar en el concurso o registrarse si por alguna razón se da la excepción en la ruptura del triángulo que no retestea o no apoya no regresa a retestear o apoyar yo no lo opero por si alguien me va a decir después uy es que se fue y no retesteó que pasó bueno eso es la excepción a la regla el 99.9% de las veces retestea en temporalidad pequeña obviamente yo aquí ya me empiezo a pasar al gráfico de 15 minutos voy a pasarlo al gráfico de 15 minutos y voy a decir lo siguiente voy a decir lo siguiente señores yo sigo comprando en spot por aquí yo si yo no hubiese comprado nada de bitcoin y yo veo que rompe hacia arriba ese sería mi punto de compra porque se iría a los 47 y yo no sé si desde ahí podría ver nuevamente los 41 debería yo tener en cuenta eso otra cosa he visto mucho youtuber el día de hoy mucho solamente miniaturas no he tenido tiempo de ver videos pero solamente miniaturas y lo están mandando para abajo desde ya con los ETF y que se va a ir para abajo y que al ETF porque al ETF solo le faltan 20 días para ser aprobada pues para la fecha potencial de aprobación ¿verdad? entre el 5 y 10 de enero hoy ya es 17 le faltan 20 días a ese negocio ETFs hemos estado esperando los ETFs desde hace meses meses y la filosofía de los ETFs es que cuando se aprobaran los ETFs iba a salir una gran vela hacia arriba de 5 mil 15 mil dólares por todo el billete que le entró es mi filosofía pero vuelvo a una frase que hoy suena pendenciera grosera y whatever no me importa mi plan es a diciembre del 2024 a mí no me importa si cuando salga el ETF va una vela de 15 mil hacia arriba o va una vela de 15 mil hacia abajo a mí no me debe importar lo que vea en todos estos días y es parte del trabajo que tenemos que hacer es mental en estos días mi plan es el mismo y no ha cambiado mis amigos mi plan es el mismo y no ha cambiado y me preocupa que veo mucho youtuber cambiando muy famoso youtuber muy famoso cambiando de opinión con los días en una proyección a diciembre del 2024 y no me preocupa lo que ellos piensen y que lo que yo asimile porque yo estoy claro en lo que debo esperar me podría equivocar pero yo debo esperar a mi plan verdad pero me preocupa lo que puede hacer en la cabeza de las mentes débiles y de las manos no fuertes porque cualquier cosa podemos ver en estos días para que usted suelte sus bitcoins si los tiene ahora el otro paseo es que tienen convencida a la gente desde hace mucho rato vean hoy voy a hacer un recuento más exacto y voy a irme al gráfico diario de bitcoin y me voy a quedar no con el gráfico semanal me sirve mejor y voy a quedarme solo con el gráfico cuando estábamos aquí en los 16 que yo hice un par de videos que se llamaba todo está en doble piso y eso es bien alcista la gente no compró porque lo esperaba en 9000 nosotros nosotros desde aquí operamos recuerdo tanto que nos fuimos en un long eterno hasta los 27 salí yo y entonces empezamos a subir y empezamos a subir y cuando llegó por aquí a los 19 20 dijeron que ahora iba a caer nuevamente a los 16 hacer un doble piso otro doble piso cuando subió con esta gran vela que llegó aquí a los 27 dijeron que no que iba a caer nuevamente a los 22 yo ya aquí iba trazando esto yo iba trazando las las ondas de Elliot yo ya iba en ese paseo trazando las ondas de Elliot y entonces luego caímos aquí a la media de 200 la defendió muy bien yo aquí tengo la política de que la media de 200 es muy buena aguantando caídas y subidas y tal y les decía que eso pasó por alto en casi todos los canales menos acá yo siempre les dije que mientras Bitcoin en el gráfico semanal se mantenga por encima de la media de 200 periodos está en tendencia alcista en el gráfico semanal la gente tenía muchas dudas y yo me la jugué diciendo eso hoy ya nadie habla que cambió de tendencia porque lo dieron por un hecho y lo brincaron verdad yo decía que mientras mantuviera la media de 200 estábamos en tendencia alcista cuando cayó otra vez aquí a los 20 punta 24 otra vez que se va a ir a 14 mil nuevamente y usted no compró y no compró aquí 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 y volvió a subir cuando llegó a los 31 yo tenía claro la onda 2 que es lo que les pinto hoy de Sol de Link de Rune de Ada de Avax y de otras que no me acuerdo que empieza a caer en cualquier en un momento determinado estos gráficos semanales pese a todo yo les dije que desde por aquí empezaba a acumular sí borro porque ya lo tengo muy rayado yo les dije que desde por aquí empezaba a acumular y compré aquí 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 y les dije que en los 24 mil estaba la media de 200 y que desde por aquí más o menos arrancaba la onda 3 que no que que va a comprar ahí que me me tildaron de estúpido porque aquí en este punto le metí 4 mil dólares que usted es muy tonto que porque va a caer a 14 a 18 a 9 a 5 mil a 22 todo lo que quiera pero compré y así mismo he venido comprando después de los 24 en los 26 en los 27 en los 20 algo cada vez que tengo 3 pesos se los meto y se los meto y se los meto y se los meto y se los meto porque yo no sé para dónde se va a ir mi plan es allá diciembre del 20 24 y una cosa si aprendí yo en la vida desde los 5 años que mi mamá me llevaba a trabajar a un negocio que ella tenía y yo aprendí a sumar y a restar muy bien y muy rápido y si yo lo proyecto a 200 mil a mí me debe importar a mí me debe importar un carajo comprar en 42 mil dólares y lo espero hasta 200 mil resto y tengo 160 mil de ganancias excepto que la matemática haya cambiado entonces a mí no me importan 3 mil dólares más o 3 mil dólares menos el otro día alguien me dijo ah pero es que 3 mil dólares para mí son un año de mercado ah bueno listo pero entonces si está pensando en esos 3 mil para el mercado entonces que hace pensando en comprar bitcoin mis amigos ojo si rompe para arriba ahora si rompe para abajo bien aprovecharemos y compramos más pero si rompe para abajo igual yo no vendo para comprar más abajo porque nadie tiene garantía de eso ojo porque hoy la mayoría de los youtubers están recontrabajistas yo estoy realista para donde vaya no me importa porque voy comprado pero si usted está esperando que caiga ha pasado mil veces es capaz que esta vez le sale bien pero ha pasado mil veces que usted lo está esperando que se vaya a menor precio ahora si lo llega a ver en 37 y de pronto en más porque nadie sabe no se deje convencer que ahora va a caer a mucho más y a mucho más y a mucho más porque capaz que sale una vela y lo manda para arriba y usted se quedó otra vez lamentándose de que dejó pasar en los 24 los 26 los 27 los 28 29 30 31 32 y todo lo demás que tenemos ahora aclare su cabeza y trace su plan la mayoría de la gente de este canal tiene un plan yo tengo un plan el mío otros lo tendrán de forma diferente todos tenemos necesidades diferentes algunos pensarán en vender en la final de la onda 3 algunos al final de la onda 5 algunos venderán aquí porque ya están contentos algunos no venderemos nunca o venderemos una parte y guardaremos otra whatever pero un plan hágalo a largo plazo porque esto es una maratón esto con bitcoin en spot es una maratón no me refiero a esto que rompa aquí y tal y que rompa aquí y tal no no me refiero a eso porque ahí estamos hablando de futuros pero es una maratón y esto es una carrera de largo aliento y de resistencia como las maratones verdad resistencia mis amigos veamos lo que veamos que el camino se puso sinuoso que me tropecé me caí que no sé qué más que estoy en rojo estoy cansado estoy a punto de tirar la toalla voy a vender en pérdidas aguante baje el paso ponga su ritmo nadie lo está apurando si usted ve que lo pasan los otros corredores y lo pasan usted va a su ritmo si le metió tres pesos aguántelos si puede si tiene la necesidad de vender pues es la única plata que tiene y bueno hay que vender pero no se deje impresionar del paisaje no se deje sugestionar de lo que dice todo mundo usted tiene su plan yo tengo el mío y yo no he parado de comprar 10 20 30 dólares yo no he parado de comprar oiga mire mis amigos yo con ustedes yo a ustedes les decía que estaba con bitcoin bitcoin en un solo ladito verdad no que yo estoy acumulando bitcoin aquí hoy tengo la posibilidad de tener cuatro montoncitos diferentes uno con más otro con menos otro con un poquitico y otro con un poquititico y ahí voy verdad por si se me presentan necesidades entonces vendo el más pequeñito de todos que puede resultar plata al final y si esta vaina le da por caer y estar tres meses abajo ay yo soy el hombre más feliz del mundo ¿por qué? porque le voy a poder meter tres chequecitos más porque es que mi plan no cambia yo tengo claro lo que es black rock en este mundo y espero que usted también lo tenga claro y si no lo tiene claro investigue quién es black rock el otro día les mostré la página y les mostré todo lo que mueven en el mundo ¿verdad? y ellos no hacen negocios para perder los voy a leer mis amigos después del sermón dominical que hoy estuvo calmado y hoy estuvo muy amigable lo invito a que por favor me regale un like me voy a pasar al gráfico de 15 minutos para ver cómo está la película ojo recuerden que no se compra en la ruptura perdón no se entra en la operación en la ruptura sino en un retesteo o en un apoyo ahora sí necesito no sé para ver cuántas personas estamos aquí 617 si ustedes quieren que me quede a ver si hay un apoyo o un retesteo deben regalarme 700 likes si yo veo que no me voy antes de cualquier cosa porque para un apoyo o un retesteo le falta por ahí más o menos 40 minutos o una hora ¿listo? entonces mis amigos vamos al ruedo con ustedes Javier dice buenos días profe Crypto Angel que está millonario ¿cómo le va amigo mío? David Caro dice buen día profe ojalá no nos quiten el rally navideño para poder comprar el estreno Carlos Brito Carlos Brito fotografía dice buenos días profe ya tiene mi like saludos de la guajira vean el maleto el caseto por ahí amigo Brito conozco bien la guajira amigo Brito yo sí lo conozco bien Anselmi dice buenos días profe ya voy comprado a mí no me importa exacto Sebastián Basallo dice buenos días Doc ¿cómo está esperando lo que nos tiene para hoy? dando el presente reventando el botón de like Iraida Suárez dice buen día profe yo veo resistencia en BTC ya no es tiempo para que estén los 40 baja a 38 Marcelo Golubeff dice buen día Greg saludos Marvin Luna Cruz dice baja más compramos más de acuerdo con usted amigo Marvin si tengo claro el panorama de acuerdo con usted espérate amplio esto aquí para irlo viendo en vivo y en directo ok para irlo viendo en vivo y en directo ¿listo? Salvador Franco dice buenos días profe ya tiene mi like Tomás Germán Peirete dice a mí tampoco me importa vengo comprado desde los 24 cada vez que puedo compro que haga lo que quiera ok el chupo chupito para los nenes chupito para las nenas dice chupito profe usted siempre de cobrar los días no no puedo hacer eso chupito ya lo leí no puedo hacer eso y aquí agrega mi amigo Tomás Peirete dice buenos días profe tiene mi like con la bajada ayer compré BTC para spot con la ganancia de un par de operaciones que cerré me alegra mi amigo estrategia del usurero Carlos Ramírez dice buen día profe llevo poco en este mundo cripto pero entusiasmado lo vengo pendiente para escucharlo todos los días gracias Roberto López dice Roberto Manuel de piedra Durán dice a mí no me importa que haga porque voy en spot baje o suba está bien para comprar más igual hay que aprovechar el movimiento que haga para un futurito Roberto López parece que estuviéramos entonados desde la mañana sí entre otras hablando de entonados desde la mañana voy a pedirles un favor voy a pedir un favor respetuoso de respeto hacia ustedes y de respeto hacia a mí no me escriban a mi whatsapp no me llamen lo que me vayan a decir o a mostrar o cualquier cosa ahí está la cuenta de twitter aquí está por si no se la saben aquí está vea este es mi perfil arroba u criptonoticias con y vaya allá me sigue y cualquier cosa me escribe por ahí no me hagan pasar por grosero de no contestarles los whatsapp y menos una llamada para mí el teléfono es algo muy personal y eso solamente es para mi familia nosotros tenemos un contacto a través de youtube y a través de twitter y por ahí les contesto les veo las proyecciones el cuadro lo que me tiran no me pregunten qué piensa de esto porque voy a pasar por grosero e inclusive he tenido que bloquear a un par de personas que son amigos de este canal y están aquí todos los días pero es que parece que yo hablara en chino o en español y me entendieran en chino si es que me entienden pero yo les pido por favor respeto ok porque además de buena manera trato de decirles mire si buena noche y me siguen escribiendo y me siguen escribiendo ok no abusen no abusen ahí está twitter listo Juan González dice no me importa el sube y baja Marcelo Raúl Elisa dice ah y si alguien me quiere mandar un mensaje a través de los comentarios del video de ese día mándeme un mensaje mire necesito hablar con usted y me manda su teléfono y yo lo llamo ok ayer un señor quería como no me mandó su mensaje Marcelo Raúl Elizalde dice se nos hace chiquito el triángulo si Jennifer Rivero dice aquí religiosamente en mi cripto iglesia dominical amén saludos desde Copiapo Chile y pronto celebraré en Canadá diciembre del 2024 bienvenida Jennifer Karina Beato dice porque ya sé que no da consejo de inversión pase lindo día ok cuál era la pregunta me gustaría que cuando dice ahí no se compra o ahí se compra diga la cantidad porque a veces lo escucho manejando sin ver es que mi amiga Karina esto se maneja en áreas yo normalmente digo no digo ahí no se compra excepto que haya llegado a una resistencia arriba y digo ahí no se compra pero yo lo que digo es que ahí no tiene entrada listo Karina Ricardo dice hola buenos días alguien sabe cómo si se puede volver a usar Bitjet no sé Ricardo esas son preguntas que le pede le tiene que preguntar usted a Bitjet ok albañilería dice buenas profe le dejo mi like si puede ver YF2 vamos a ver YF2 a mi amigo a ver pídanme temporalidad por favor yo necesito que esa vela termine en roja ese es el gráfico samenal YF2 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 mi amigo no me sale nada en YF2 es que eso lo habían deslistado albañilería pero ahí vea YF2 y no me sale nada ok Stanley Cupri dice profe buen día corrección del año nos vamos a 37 vamos a ver que hace ahí ahora si esto rompe hacia abajo y retestea y retestea yo no opero Bitcoin para short de pronto me iría a buscar alguna otra cosa listo no es más estoy no quiero shortear nada y menos este tigre que uno no sabe que va a pasar con él Daviel dice buen día maestro un abrazo feliz domingo iglesia criptográfica para mí rompe a los 37 saludos es que para todo mundo vean si yo les pongo aquí Bitcoin short es esto es que se enloqueció esto es que se enloqueció esto mis amigos vean los long como están esto es Bitcoin long el long está disparado la gente metiéndose en long desde ahí y en short también se está disparando podría haber una vela para arriba y para abajo y se jodió en todo mundo por eso hay que esperar a que ratifique vean todo eso que ustedes ven ahí por ahí hay que esperar y ahí no se entra ver eso tiene que romper hacer una vueltica ir a la línea de tendencia en caso tal pero ahí no hay ruptura ahí hay vela y absorción por si no se dan cuenta vean A B dice ¿por qué no pones cara de besugo saludos? nos vamos a cero dice A B Daviel Escuderes dice buenas profe volví luego de una semana como no pude ver sus videos y operé igual fue una semana de pérdidas mi amigo Mario Pergolini dice buen día Crypto Jefe rompe para abajo vea y me gusta que pongan los signos de interrogación Rafael Martínez no perdón Pergolini a mí no me importa para dónde rompen los triángulos a mí no a mí me importa dónde retestean o dónde apoyan eso es lo que me importa a mí porque esa es la direccionalidad confirmada algunas veces lo jode a uno con una direccionalidad confirmada lo engaña pero eso es lo que a mí me importa y por eso la pregunta hoy llene su trampa por eso una opción es no me importa Rafael Martínez dice muy buenos días si baja 40 compro más y sube bienvenido a los 51 Edwin dice hola profe bon día Ignacio Barrios dice saludos Greg tiene mi like AVE dice uno más uno son siete ok AVE no le estoy entendiendo y ya estoy a tiro de bye bye Antonio Vargas dice buenos días maestro hermoso despertar un domingo tranquilo en spot y viendo la Premier Leach saludos óyeme felicitaciones a los de Rosario Central Felicitaciones por el campeonato Winston Norberto dice si rompe para abajo caerá hasta los 37 500 aproximadamente eso fue lo que me dijo la bola de cristal muy bien Winston se cayó dice Sergio se cayó que Sergio con doble L que se cayó cayó a la madrileña será bueno no entiendo César Yañez dice periférico buenos días mi esposa dice que por usted si me desvelo y por ella ni caso le hago yo le digo que usted si me da dinero y ella me lo pide y usted ella le ayuda a gastarlo no sé César pero pero bueno ella le da cosas que yo no le voy a dar nunca César pero por ahí también José Araujo dice profe buenos días un canal alcista semanal a mí me está apoyando en la parte de arriba en una hora eso va para arriba que haga lo que vaya a hacer ya les compartí lo de la vueltica que vaya a buscar retesteo o apoyo ahí y también les pinté lo de las salidas falsas porque podrían ser ¿verdad? entonces Sergio es usted Daniel López dice que se les cayó el streaming vuelvan a entrar Jugamar dice yo prefiero la verdad bajar a 38 y desde ahí ya empezar a escalar Víctor Manuel el salsero ¿cómo le va? Norbin Cáceres dice buenos días soy nuevo salud desde Nicaragua para todos si funciona en Estados Unidos dice Dani Benalcázar Jesús Quintero dice saludos los mochis Sinaloa que más Jesús Aldo Magno dice profe buen día estoy pensando en poner algunos atochis que me queda en long a 2x María dice gracias camellando no sabía qué hacer Eduardo Oguier dice hola maestro muchas veces vi que Bitcoin rompe hacia un lado los patrones y luego se dispara en sentido contrario engañando a muchos es la lavadora de las Cayetanas abrazo tengo que comerme esto para las agrieras mis amigos la edad María Ortega dice buen domingo Aldo Magno dice profe buen día estoy pensando en poner algunos atochis ya le contesté mi amiga Cervoni buen día dice le tengo fe a BTC que acaba en diciembre en 48 mil para en enero ir en TOR aprovechando la noticia del ETF yo no sé si la noticia del ETF va a engañar a más de uno todos están esperando ahora que con la noticia del ETF todo se vaya para el carajo ¿verdad? Eugenia ¿cómo está? saludos Tutankamo se ríen Maris Guanipa dice buenos días profe saludos desde Venezuela a usted y a toda la comunidad de Bitcoin Lovers ya les he dado mi like y gracias por compartir su análisis Cripto Alejo dice si sube verde y más verde en spot si baja más y ya compro más y ya ¿sí o no? Cripto Alejo Rick Sánchez quien volvió dice buen día nuestro santo criptográfico ese triángulo de Amazon al parecer no está tan longevo como el anterior Luis B dice saludos Greg ya tiene mi like qué lindo BTC este rango ha dejado buenos dividendos short long buen rango ok si cuando la gente lo sabe operar gana platica yéndose en temporalidades pequeñas ¿no? Luis B Cripto Alejo dice que ojalá baje Cristian Morales dice saludos profe buen día bendecido domingo kriptoniano ayúdenme con los likes mis amigos voy a completar una hora mi amigo Coquetín Holder Anonymous Coquetín conocido en el bajo mundo como Coquetín dice hoy se nos va para abajo y en la tarde sube miren normalmente lo que está haciendo los domingos es que a las 2 de la tarde está empezando a moverse se calma y luego como a las 7 de la noche mías no no a las 6 mías porque cambió el horario una hora antes de que termine la vela diaria y por ende la semanal que termina hoy se mueve también desde ahí se mueve como unas 3 horas seguidas Gonzalo Tellez dice seguro cerrando la vela semanal veremos los movimientos más claros y fuertes vea ahí está Gonzalo Tellez hablando de lo que yo estoy hablando en este instante el loco dice nos vamos a comer este 47 al y medianoche dice buenas tardes señor Greg usted siempre puntual la hora del café hoy no puedo con la encuesta ok Norman dice profe el rango del triángulo en precio cuáles son esos precios eh lo que pasa es que el triángulo viene así Norman el triángulo va así vea como le voy a decir yo el rango si aquí era un aquí era una cifra y ahora está cerrándose el triángulo o sea usted lo que tiene es que tirar el triángulo Norman Eugenia Castellanos dice siempre tan didáctico profe gracias por sus enseñanzas Ayala dice en medida en medida de tiempo es mejor realizar ese análisis Francisco Nieve dice buen día porque lo llama triángulo de Amazon es jodedera Francisco jodedera el plato volador dice y por qué no y por qué no se queda en vivo a operar bueno porque es que las entradas no se dan en vivo plato volador y si rompe hacia abajo no estoy operando en short como la ve si la tiene tan clara ahora cae a 40 865 bueno plato volador entonces si usted la tiene tan clara que hace aquí váyase a operar a ver María yo estoy aquí porque yo este es mi trabajo y usted que hace aquí Miguel dice hola profe mi teoría sería un mini crisis una mini crisis o recesión entre las elecciones de Estados Unidos y el mundial 2026 podría ser Miguel pero sería matar el tigre muy rápido verdad muy rápido Sebastián Basallo dice he comprado mil dólares cuando estaba en 27 todos lo tiraban a 24 y usted era el único que compraba en vivo esos mil dólares ya pagaron gran parte de mi educación gracias Basallo muy amable muy pero muy amable amigo mío Wiston Norberto dice señor pastor he pecado porque vi la bola de cristal criptográfica y me dijo que si el precio rompe para abajo caerá a los 37 200 bueno en eso estamos esa medida la tenemos hace día verdad y si rompe para arriba puede ir a los 47 verdad Miguel dice si maestro yo compré en 16 si o no Miguel Monique Brown que más guapetona dice buen día profe Cugarman dice los youtubers son bit bit polares muy buena un día to the moon seis horas después nuevo video nos vamos si si Cugarman el agite de las visualizaciones nos tiene en ese plan y nos hace cambiar cuando digo nos hace es porque yo estoy en youtube verdad pero si ustedes saben que yo he mantenido mi 2024 no de ahora desde hace meses lo tenemos claro para allá espero que salga bien Miguel dice no ya no compré más maestro no me quedaba dinero Francisco Sierra dice eres la única persona que sabe lo que hace en los programas de youtube que sigo gracias por darnos sus conocimientos con gusto Ángel Serpa dice profe buen día ya tiene mi like si rompe hacia abajo y no retestea el triángulo entonces el rebote al alza será el posible impulso que nos lleva a los 47 es que si no rompe si no retestea Ángel es una excepción y ahí si hay que mirarla si hay que mirarla ya hay que mirarlo van domo dice buenas tardes sacar un ETF sin tener una regulación criptográfica no tiene sentido común ok y quien da la regulación amigo mío la SEC verdad ok César Franco dice profe buenos días tengo una pregunta su estrategia funciona en scalping gracias dependiendo de la temporalidad César Franco si es un minuto no va a tener tiempo excepto que afile bien la puntería pero si podría funcionar en 5 minutos funciona bien en 15 también Molina dice grande profe hoy toca votaciones en Chile y me tengo que ir le deseo un excelente día igual a usted y a los chilenos que tengan un día democrático en paz Sandra Pérez dice hola Greg buenos días la media de 200 la entiendo muy bien ya que como lo repite tanto que a todas nos queda muy claro pero las otras tres cuál es la función y cuál es la mejor temporalidad para mire la función de todas es información Sandra Pérez la de 20 son de los últimos 20 periodos entonces se lo voy a poner si yo estoy viendo el gráfico diario y yo miro la media y le digo la media de 20 son los últimos 20 días la información de los últimos 20 días cuál es el promedio eso es lo que hace una media darle un promedio la de 50 los últimos 50 días cuál es el promedio en ese promedio resulta que eso casualmente coincide con qué con las zonas de negociación por eso para algunos son vistos como soportes y como resistencias y bla 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 ya pero Sandra Pérez entienda que las medidas no son más que información pero también son zonas de negociación que sirven como soportes y resistencias ok Winston Norberto dice le eché un vistazo a la bola de cristal ya lo leí José dice saludos tengo una pregunta y es por qué proyecta para diciembre del 2024 cuando histórico históricamente hace máximos cada cuatro años o sea en noviembre del 2025 esa pregunta ya la he respondido muchas veces pero la voy a responder nuevamente José es una forma de decir que vamos a largo plazo pero puede ser marzo del 2025 José ¿listo? tranquilo no hay que ser así como tan hermético a la hora de una opinión sobre todo sobre el futuro ¿verdad? Raúl Romano dice buenos días profe hoy va a haber caramelo no Raúl excepto que ahí retesté en cualquier rompa y retesté ahí podrá haber un caramelo hacia abajo pero yo no lo opero David García Machado dice saludos profe ya tiene mi like nos vamos a 33 yo le envío un gráfico se acuerdan nos vamos como tobogán pero no sé a dónde lo vio García Machado publicalo en Twitter ¿listo? José dice bon dia Greg ya voy cargado y no me importa si cae compro más si sube pues esperamos en spot si o no vega mata sencillo ¿verdad? José vega mata dice muy buenos sermones gracias apoyo a gallina dice Ricardo Gonzalo Tellez dice hola profe puede revisar Metis y eso que es Gonzalo dígame la temporalidad escríbeme nuevamente en qué temporalidad y la revisamos Winston Alberto dice le eché un vistazo a la bola de cristal ya Nandarina dice quédate please profe L Morales dice buenos días teacher saludos desde Guatemala Freddy Morales dice buen día profe venda un montoncito de esos bitcoins que tiene aunque sea el más chiquito para que baje y no comprar más abajo GP22 dice buenos días segundo directo que veo y seguiré muy buenos seguiré muy buenos un abrazo gracias amigo Julián Valenzuela dice hola profe desde hace unos meses que vengo comprando de a poco lo que se pueda siempre pensando a futuro escuchar sus palabras es muy confortable Julián Valenzuela ayer hablaba con quién era que hablaba ayer hablaba con alguien y le decía yo eso que llevamos tiempo comprando de a poco y tal y es lo que hay que hacer o sea ir comprando ah ya me acordé con quien hablaba y ese alguien yo le dije hace unos miren esa persona hace Uber y entonces yo hace como unos cuatro meses él me dijo qué hago yo le dije empieza a comprar no tengo plata yo le dije bueno de ese Uber que usted está haciendo antes de irse para su casa haga una carrera más un viaje más como le llamen haga un viaje más y ese viaje más métaselo a Bitcoin 10 dólares 20 30 lo que sea el viaje porque esta persona trabaja en Estados Unidos por si alguno dice pero cómo entonces ayer hablamos eso se lo había dicho hace cuatro meses y ayer se lo recordé yo le dije ha venido comprando tal y como le dije ha hecho el plan este de comprar de hacer un viaje más para comprar me dijo no yo le dije bueno ya estamos en 42 y yo a usted eso se lo dije como en 24 25 26 me dijo sí ya quiero comprar un poquito yo le dije bueno hágalo sígalo haciendo porque esto no ha parado usted siga haciendo un viajecito más y métale no importa el precio que esté o es que ustedes que creen que cuando Bitcoin llegue a los 200 mil luego va a bajar a 9 mil nuevamente cuando baje bajará a 150 mil ya ven entonces cualquier compra que ustedes sigan haciendo si no tienen nada ustedes tienen dos opciones o mirar los toros desde la barrera y quedarse fuera de la fiesta o entrar a la arena al precio que les tocó o porque no tenían el dinero o porque no fueron previsivos y no compraron o esperaron a que cayera más y no salió por todas las razones pero es que esto es una fiesta que no se acaba ahora o es que en diciembre del 2022 o como dice ahí la persona en noviembre del 2025 ya se acabó Bitcoin y cerraron el negocio no ustedes no vieron lo que pasa con los ETF del oro se lo recuerdo en el año 2003 o 2004 sacaron el ETF del oro valía 303 dólares la onza de oro hoy en cuanto cotiza en 2000 se ha acabado el negocio ya han pasado 20 años desde ese ETF se ha acabado el negocio no y quien tumba el oro nadie o sea podríamos estar frente a un negocio que también dure muchos años verdad y todavía no estamos lejos aquí está sin ETF aprobado sin ETF aprobado yo les digo lo siguiente hace 20 años aprobaron el ETF del oro y valía 303 dólares hoy cuánto está 3 por 5 15 3 por 6 18 3 por 7 21 el precio desde hace 20 años se multiplicó por 7 y no cae de por ahí no 1900 2000 1900 2000 pam pam imaginen a bitcoin multiplicado por 7 desde ahora allá adelante imaginenlo entonces usted está pensando que no que lo dejó el tren yo sigo comprando todos los días mis amigos yo 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 sigo comprando hasta 50 mil voy a comprar y si le da por retroceder aprovecho y compro más aprovecho y compro más si le da por retroceder yo sigo comprando jorge olivas dice profe usted tiene academia no jorge nada de eso ni grupo recuerdo que jairo molina cuando estaba borracho ponía esta condición que más jairito que me cuenta gracias por el like granich dice buenas greg si sube que bueno si baja compro más sin miedo al éxito arriba las 4 veces césar quiero gays saludos desde españa muy buena forma de explicar cómo operar el triángulo excelente gracias césar marcelo elizalde dice ahí rompió profe es que ahí no me importa marcelo raúl es lo que explicó a mí me importa si retestea mister turcio dice buenos días teacher aquí siempre escuchando el stream bendiciones adrián gómez dice mire qué pasó con los likes 600 likes necesito tengo una hora 600 likes de todas formas para quien llega tarde cómo se opera esto ahí no se compra en short todo aquí no que short que va a caer no ahí no es esto tiene que hacer así en temporalidad de 15 minutos y de 5 hacer así y que intente hacer esto y si no entra se pone a bobear por aquí este es el punto de partida para short pero aquí porque a veces hace esto o se va para arriba y entra al triángulo y el que se metió en short aquí lo jodieron si ahí está la jota lo jodieron o a veces hace esto de que baja y se vuelve a meter y entonces usted se metió aquí en short o se metió aquí y no esperó a que bobeara en short y lo jodieron no usted tiene que darle su tiempo a esto mi amigo su tiempo esto no es de que usted especula porque ese es el problema con los triángulos y por eso es que el triángulo facilita las cosas a mí cuando se me mete en un triángulo voy muerto de la R porque solo me queda esperar a que que a que diga la direccionalidad en la que va a ir y eso lo hace que un retesteo que no entra y ya me dice bueno no entró bobeo por aquí listo entonces para abajo y desde aquí para abajo si están los 41 700 y lo proyectamos a 37 ¿cuántos son? 4 mil dólares o sea no debo tener apuro o si le da por romper así entra y tal y le da por romper hacia arriba yo espero a que rompa y apoye porque desde aquí hasta los 47 que es donde se proyecta son 4 mil 500 dólares entonces sería un buen movimiento pero yo espero a que retestee mientras tanto quieto hoy lo hace hoy rompe hoy rompe ahora sería una locura catastrófica en materia de tiempo y de nervios para algunos que esto se vuelva a meter y esté hoy y mañana aquí y nos lleve al extremo de que mañana en el streaming esto esté por aquí y yo aquí diciéndole hoy rompe otra vez pero casos se han visto casos se han visto entonces vamos a ver qué pasa hay que dejarlo ahí que haga lo que vaya a hacer si alguien quiere aquí se puede pasar a 5 minutos para ver más un potencial retesteo y ahí todavía no ha habido retesteo de nada ¿verdad? ahora a veces se va derecho ahí es donde se va y usted dice chau chau adiós quizás mañana sí claro y tal para sí tienen que entender que ese es el triángulo y esa es la línea baja me pasé a 5 minutos ¿ok? Adria y vean lo que les digo ¿no? vean lo que les digo vean si se dan cuenta y aquí es donde voy a hablar de la estrategia de las 4 veces con base en el triángulo vean lo que les digo que yo me paso a 15 minutos así porque el RSI está en la mitad en el gráfico diario a 15 minutos y a 5 porque tengo el RSI en la parte baja ¿verdad? ¿ya? y aquí entonces yo tengo la estrategia de las 4 veces en 5 minutos pero tengo esta línea de tendencia o sea yo ahí no o sea ahí para mí es como si estuviera dentro del triángulo ¿verdad? y si me paso a 15 minutos lo veo también que tengo la estrategia de las 4 veces ahí ¿no? ¿ya? entonces por ahí yo me hago el loco porque para mí es como si no hubiera salido del triángulo yo ahí no opero ahí se pueden volver a meter en el triángulo fácilmente pero igual yo dejo que haga lo que tenga que hacer Adrián Gómez dice buen día profe acaba de romper el triángulo pero volvió Diego Fernando dice Pana ¿qué es mejor comprar ahora Solana o Ethereum? entre esas dos yo preferiría Ethereum yo prefiero Ethereum usted tiene que escoger pero entre si usted me da a escoger otra yo prefiero Bitcoin sobre todas ahora cuando me dice comprar ahora no es para comprar ahora para diciembre el 2024 ¿ya? porque ahora es otro asunto el índigo chileno dice buen día don Greg Luis Alberto el canario dice abanear a unos cuantos maestros sí puede analizar rey dígame temporalidad SISCOIN Manuel dice semanal Sushi profe eso vamos a decir si me dan piden temporalidad lo vamos a ver con todo gusto amigo mío sencillo elegante rico y sencillo desde ya le digo que 2024 va a estar muy bien porque Sushi apenas está arrancando su subida en el gráfico semanal vean Sushi va a ser amigo así mi amigo igual que Bitcoin y esto está trazadito olvídese de 3, 4 y 5 el 1 más o menos va a dar por ahí porque la media de 200 está por aquí eso está bien si alguien le busca entrada está bien para llevarlo en spot hasta el final de la onda 1 o en un long eterno poco apalancado hasta el final de la onda 1 ¿por qué? porque esto apenas se está arrancando esto está lindo ¿ya? está lindo esto apenas estamos iniciando su movimiento alcista ahora obviamente hay mejor hay cosas mejores que Sushi ¿no? pero si usted me pide Sushi ahí le está el análisis de Sushi mi querido amigo ¿ok? Daniel López dice profe ¿podría haber Rey en 4 horas y diario? Daniel López Rey a ver Rey VCDT igual semanal para arriba debe estar que retrocede en el diario o en 4 horas si le digo ya le digo debe estar que retrocede porque está muy empinado en el semanal si ahí está si ahí está tiene patrón de caída en el gráfico de 4 horas porque está muy empinado en el semanal va para abajo en 4 horas mi amigo ¿listo? va para abajo en 4 horas ¿ok? cuidado con eso paso para acá para donde mi amigo Rafael Sánchez dice uy que delicado el profe no quiere que lo salude por whatsapp yo si la verdad no Rafael aquí está mi relación con ustedes está aquí aquí les entrego todo y aquí en el canal me conocen que soy así y por eso abrí twitter por twitter mándeme los mensajes que quiera no me manden ni proyecciones por email nada de eso voy a ver nada de eso Willy dice ese tigre de BTC da miedo lo puede dejar muy mal a uno si anda de querer llevárselas de vivo claro Crypto Burger dice se avecina tiempos emocionales para BTC con la posible aprobación de múltiples ETF de Bitcoin por parte de la SEC podríamos ver a un público más amplio sumergirse en las inversiones en cripto si Crypto Burger podríamos ver cosas como esas podríamos verlo la verdad si perdón mis amigos pero tengo las agrieras alborotadas es que volví a comer algo que no comía y sé que me cae mal que me toca suspenderlo y lo había suspendido durante un tiempo y hoy lo volví a comer Liberen a Willy dice cuidado con los hackers maestro aquí no hay amigos I know that Milo Luis Osman dice buen día Greg BTC en el de una hora está haciendo divergencia alcista en el RSI pero el RSI está bajo Milo creo que no Gerardo Cayetano dice profe esperemos que haya un rally navideño me siento Messi dice hola profe bendiciones y cae compro más y seguimos acumulando para diciembre Sailor Moon dice buen día maestro está haciendo doble piso y tocando la línea de tendencia eso va para arriba ustedes son los que saben ustedes son los que deben saber qué hacer yo ya di la explicación yo ya di mi explicación y recuerden por si alguien está preguntando está esperando que yo diga uy ya hay que meterse estoy salivando cuando uno tiene agrieras le dan ganas de vomitar y estoy salivando bastante yo ahí no les voy a decir uy ya ya retesteó ya apoyó no sé qué más ustedes son los que tienen que verlo yo a ustedes ya les compartí que yo les doy la caña y le di la le di el bote para que salieran en el río y le di una carnada eterna compartiéndole la estrategia compartiéndole cómo se operan los triángulos las decisiones son de ustedes porque si yo digo uy aquí ya retesteó es como si estuviera dando un consejo de inversión para algunos entonces me curo en salud porque sé que me están buscando la caída aquí algunos infiltrados que tengo las viudas de los liquidados están por ahí eh fabio castellanos cómo está amigo mío raquel fajardo qué tal heriberto gallardo dice buenos días profe miscripto oraciones para todos beto casela volvió beto casela estaba de qué de gira internacional musicalmente hablando no beto dice hola profe no importa lo que haga estamos en spot inquietitos lo que sí lo del etf van a volver a aplazar así que esperar saludos desde argentina con fuertes tormentas argentina miren lo que dice beto casela podría ser parte de un plan verdad que aplacen otra vez los etf podría ser parte de un plan y todo el mundo desesperado no no lo van a probar vendamos va pim pam si baja más compramos más verdad mi plan no cambia miren si esto le da por arrancar hasta por allá de una vez arrancó y no miro a nadie cuando hablo de que arrancó me voy a ir al gráfico semanal de bitcoin para hacerles un muñeco que obviamente les he dicho les he hecho a ustedes hace días verdad cómo es ese muñeco ese muñeco es este bitcoin en el gráfico semanal voy a voy a hacer un recuento de algo bitcoin en el gráfico semanal si a esta vaina le da por arrancar yo ya voy completamente comprado me encantaría llevar mucho más obvio si tengo la posibilidad así recuerden que sí recuerden que hace unos días muchos les dije que cada onda tres que es en la que estamos ahora tiene una subondas verdad subonda dos luego va una onda tres luego una subonda cuatro que también es bajista y luego una onda cinco olvídense de dónde terminan las ondas hacia arriba verdad pero en este instante estamos en la subonda dos y ayer les decía que yo no sé si vamos a tener otra velita roja en el semanal yo no sé si la vamos a tener como parte de este paseo verdad porque voy a ir al pasado el anterior la anterior super subida que llevó el precio de los diez mil a los sesenta y tres mil y les voy a hacer algo que ustedes no alcanzan a notar acá y es esta velita este par de velitas rojas con una verde intermedia es el punto donde vamos hoy desde mi punto de vista para otros vamos en otro punto verdad pero yo hablo de lo mío no de los demás entonces para mí estamos en ese punto y esa velita fue una velita en el gráfico semanal en el bullroom pasado que si les pongo la velita aquí aquí como un dibujito ustedes se pueden dar cuenta que eso fue absolutamente nada comparado con el resultado final desde el inicio de la onda 3 el cual llevó el precio desde los once mil a los sesenta y tres mil lo subió cincuenta y dos mil dólares pero resulta que esa velita como la vemos dentro de un conjunto de velas verdes ojo porque esta explicación es muy importante como la vemos dentro de un conjunto de velas verdes y la vemos dentro de un movimiento monstruoso como este de la onda tres este movimiento usted ve esa vela como una nada voy a hacerles una comparación con respecto a esa vela y la actualidad y cómo va a ser la comparación voy a medir esa vela para ver agrando esto para que ustedes me entiendan de qué hablo voy a medir esa vela y esa vela me da a mí a ver papito pórtese bien usted aquí exacto esa vela me da a mí que en esa vela del pasado que dentro del conjunto de esa gran subida se ve como una nada como un poquito de nada esa vela fue un retroceso del 17% 17% ojo con esa cifra y si alejo el panorama ustedes se dan cuenta que ese 17% no hizo absolutamente nada con respecto a esa gran subida ahora me voy a ir a la actualidad y van a ver por qué les hablo de esa vela del pasado y ahora van a ver el presente porque si yo mido esta vela esta la que tenemos hoy hasta ahí por si se queda por ahí solamente es un menos 7% y la mitad de la gente está asustada lo que pasa es que como vamos en el camino pues no nos imaginamos las cosas verdad la mitad de la gente está asustada con esa vela yo creo que podría salir otra yo creo que podría salir otra porque es que el 7% no es nada en un retroceso de subonda 2 lo que tenemos que ver es el gran cuadro porque si yo hago esto en el pasado vean como vamos ahora bien verde para arriba y una vela roja y si yo corto el pasado si yo corto el pasado y lo dejo solamente en esa vela ustedes en esa época estarían viendo lo mismo que están viendo ahora un movimiento super alcista que arrancó en onda 1 onda 2 y onda 3 onda 4 onda 5 y yo les pinto a ustedes lo mismo que eso es lo que yo veo hoy eso es lo que yo veo hoy y ustedes están asustados con esa vela roja que ahí ya terminó pero en algún momento estuvo bien abajo perdiendo un 17% y no sé qué más y ahí los especuladores obviamente dirían que se va a ir a cero que se va a ir a 5 mil que no sé qué más porque en esa época estaba en 10 mil ya que va a ir a doble piso que no que ese no fue el piso que todo eso lo van a ver ahí pero esto es lo que yo estoy pintando hoy ahora que lo corto esto es lo que yo estoy pintando hoy y vean ustedes cómo se les va a parecer el muñeco ahora que le dé play a esto espérate porque es más hondito esto permítanme un momentico y lo hacemos bien listo aquí aquí listo ahí y este vamos a dejarlo por aquí creo que llegó aquí y por eso es que yo les digo a ustedes que ojo con la onda 4 que va a ser muy dolorosa cuando la tengamos y esto llegó así entonces esto es lo que yo estoy pintando hoy esta es mi realidad de hoy y yo en el pasado si hubiera sabido esto hubiera hecho el mismo dibujo el pasado cuando estaba por ahí perdí hasta la camisa por no saber esto que les estoy compartiendo el día de hoy regálenme un like porque esto es lo más importante entonces este es el mismo dibujo de hoy grábenselo tómenle una foto y yo voy a darle play a esa proyección del pasado que algunos dirían uy no esa vaina se va a ir a no ahí está no el 17% se va a ir a cero vean lo que pasó play al pasado creo que no necesito más explicación verdad y ahí va en la onda 4 que es dolorosísima y luego viene la onda 5 y voy a parar al final de la onda 5 hoy me hago entender yo hoy veo el mismo escenario regálenme un like si usted entendió lo que yo proyecto yo proyecto eso mismo me puedo equivocar es mi proyección es mi dinero verdad ustedes tienen que hacer su propia proyección pero eso es y voy a darle play y mientras hablo ustedes van a ver cómo ha llegado eso al día de hoy para que vean que estamos en el mismo lugar de aquel pasado que generó todo ese movimiento alcista pero esto es proyección mis amigos esto es futuro y yo esto vengo proyectando onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 onda 5 onda 6 7 desde hace meses no desde ahora y por eso es que yo les digo que lo que estamos viendo en una vela ahora no es nada para un retroceso de una sub onda 2 o sea podría salir otra vela podríamos ir a los 37 es muy factible y no nos debe asustar y por eso es que los estoy preparando mentalmente de que que venga no me importa a mí no me debe importar a mí no y ya estamos llegando a la actualidad y dígame si desde donde nació esta explicación no se le va a parecer a donde vamos ahora con una velita que apenas es el menos 7 y allá arrancamos con una vela del menos 17 ahora voy a hacerles una medida de la actualidad verdad para que ustedes abran los ojos en qué sentido les voy a pedir que abran los ojos ahí vamos ahí vamos si ven desde donde nacimos entonces ahora vamos a la realidad me voy a quedar solo con este movimiento y misma historia voy a tirar las ondas de Elliot esto ya es la actualidad ondas de Elliot en el gráfico semanal y pan y me voy a dar a 3, 4, 5 olvídense de la parte alta voy a correr esto y tal olvídense de la parte alta por ahí les tengo una medida en algún lado ya por ahí pero yo les digo lo siguiente vamos a tirar como si perdiéramos un 17% desde donde empezó la caída un 17% nos haría perder 7 mil dólares si va a ser lo mismo que hizo en el pasado normalmente no es lo mismo esto no es a rajatabla que sí que lo va a hacer no sé qué más no pero imaginemos un escenario parecido para no asustarnos estamos en 42 mil si perdemos 7 mil llegamos a 35 mil y no debe asustarnos por lo que ustedes vieron que hizo en el pasado que eso es nada más y nada menos que una subonda 2 de la onda 3 del gráfico semanal yo espero que entre todos yo normalmente soy muy muy claro en el mensaje para hacerme entender de cuando hablo de la onda de la subonda 2 de la onda 3 del gráfico semanal ¿por qué? espero que no se me borre esto porque lo que estamos sabiendo y lo que yo estoy marcando ahí es que esto ah se me borró que esto que estamos viendo aquí es la subonda 2 voy a volverlo a hacer esto es la subonda 2 que yo no sé hasta dónde nos lleve del grap de la onda 3 del gráfico semanal por si de pronto lo ven caer 7 mil dólares lo ven caer 5 mil lo ven caer 6 mil o de pronto esa fue toda la caída porque no sabemos no se asusten ya ustedes vieron lo que hizo en el pasado les puse el ejemplo y en estos días es el momento porque esto lo he compartido yo 864 veces pero esto ya es el es el momento donde podríamos ver justo este escenario y hoy con que ha retrocedido un 7% estamos asustados ojalá caiga un 17% para comprar más yo sería feliz porque es que yo si espero todo este movimiento alcista desde donde está espero que haga todo esto y la onda 4 y la onda 5 y esto es la proyección al 2024 o a o a marzo del 25 si porque me dan me dan todas las fechas o a o a o a noviembre del 25 a mí eso no me tiene que importar vea cuando estemos por aquí hablamos para ver qué estructura bajista nos presenta eso es teoría de la buena no mis amigos eso es teoría de la buena a ver si tengo algún super chat porque ya los voy a dejar ya cumplí una hora y media Hugo Vargas cómo va Hugo cambió el RSI amigo mío Marvin Arquímedes Giroz Héctor Hernández Andrés Aguinaga Álex Aguinaga Juegamos TV Jonathan Rincón Carlos Marcheto S. Cuevas Cristian Herrera Hermán Colosi Rubial Rubial Willy Liberen a Willy Cecilia Calvo Albert René Alejandro Toribio Norbin Rodrigo Pablo Giannini Juan Pablo Martínez Lucinete Andrés Arteaga S. Cuevas Carlos Madrid Facu 98 Sasuke El Desarrollador Ángel Rueda Jonathan Rincón José Luis Pérez Dani S. Cuevas Aventuras Aventuras Granich Francisco Gómez Festival Gustavo Mayo Eric Reina Portillo Reina Portillo Reina Portillo Reina Portillo Me salió la canción Reina Fernando Alcina Osvaldo José Luis Panicelo Inmobiliaria Estoy de acuerdo con Beto Cacela para aplazar las aplicaciones las aprobaciones de los ETFs Miren mis amigos se me cuidan ojo con lo que está pasando ustedes son libres de operar mis amigos es su decisión no la mía yo a ustedes ya les compartí cómo se opera un triángulo verdad ustedes son los que deben tomar sus decisiones y yo no shorteo nada por si hay que shortear si es para arriba será otro asunto me operaré pero yo no shorteo nada se me cuidan que Dios los bendiga espero que hayan entendido la explicación del gráfico semanal que ese es el cuadro grande no es que nos mandaron los likes fusión plus listo se me cuidan nos vemos mañana ok pórtense bien que tengan buen día bye bye